Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Bueno, hoy día nos toca algo muy importante, ya. Hemos, si bien es cierto, hemos hecho clase por clase, ya. Y tú has estado viendo los videos atentamente. Has estado desarrollando las actividades que se han mostrado los videos atentamente. Entonces es hora de comprobar cuánto has aprendido, si has estado atento. Entonces hoy día, lunes, según el horario, vamos a hacer un recuento. Una especie de recordatorio de los puntos más importantes de lo que hemos trabajado esta semana, ya. Tú no te preocupes, de repente en estos momentos, mientras que me estás escuchando, estás preguntándote, ¿qué hará el profesor Amadeo? Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, tú no te preocupes, hoy día es, digamos que no vas a copiar nada, ya. Con eso ya te estás relajando, ya, mira, ¿ya ves? Ah, ya, ya no voy a copiar nada. ¡Yeeh! Estás ahí, ya, a ver, ¿no? Después de ti, ¿no? No, hoy día vamos a, digamos, encontrarnos nuevamente, vamos a recordar todo lo que hemos aprendido, ¿no? He separado, eh, eh, llegamos en esta actividad, eh, en tres bloques, ¿no? Tres partes. La primera parte, ¿ah? Es para, eh, completar, ¿no? Completar, completar las oraciones, ¿ya? La segunda parte es para marcar, ¿no? Para marcar las alternativas, ¿no? Y la tercera parte y última parte es para relacionar, ¿no? Ahora, eh, no te preocupes que, eh, lo vamos a hacer conmigo virtualmente y luego tú lo vas a hacer solo, ¿no? Tú te puedes llevar el programa a tu casa, ¿no? Porque es un programa que te, 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 de, eh, recordar todo. Y vamos a recordar todo lo que he aprendido, ¿no? Termina la sesión, tú puedes volver a intentarlo y lo puedes hacer cuantas veces quieras. ¿Ya? Hay un puntaje ahí, ¿no? Tú tienes, tu objetivo es alcanzar el puntaje más alto, ¿no? Ahora, eh, Tienes la opción de, de ver, eh, dónde te has equivocado también, ¿no? Que nosotros no recordamos por dónde nos equivocamos, eh, no podemos mejorar, ¿no? Entonces, espero que estés bien, espero que estés súper motivado, ¿ya? Porque esto es algo nuevo, no creo que hayas experimentado algo similar, ¿no? Y si has experimentado algo, si de repente ya conoces el programa, no te olvides de escribirlo en los comentarios, ¿ya? Es muy importante que, eh, yo tenga conocimiento de qué tal te gustó el programa. ¿Te gustó el programa? Sí o no, ¿no? Entonces, eh, más que todo eso, ¿no? No te olvides llenar toda asistencia, que es muy importante, ¿ya? Recuerda que nosotros, eh, en la parte de abajo hay un retangulito donde dice, eh, la fecha, lunes, ya, 4 de abril, ya, asistencia, ¿no? Llena tu asistencia, ¿no? Ahí, haces clic, vas a entrar a un cuestionario y vas a llenarme tus datos de asistencia. Recuerda que, eh, la asistencia es muy importante, ya que a los profesores nos dicen si tú has estado en la clase virtual, ¿no? Hay algunos, de repente hay algunos alumnos que no han estado en la asistencia y, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Pero eso sí, no, eh, si conoces a alguno de tus compañeritos que no ha, ah, digamos, eh, estado presente o no conoce de estas clases, eh, te pido por favor que, eh, te comuniques con él para que así pueda enterarse de las clases que te están llevando, ¿no? Eso es muy importante porque hay, hay compañeros que viven muy lejos, ¿ya? Pero gracias a los, a los, estos dos medios de comunicación como el Facebook, el WhatsApp, ¿no? Se pueden comunicar, ¿no? Entonces, espero que, eh, te comuniquen entre ustedes, chicos, y ahora sí, ya, a ver, a ver, dando las pautas, espero que estés súper motivado para empezar esta actividad del día de hoy. Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estés viendo este video, bueno, exactamente aquí son a una de la mañana, eh, a una de la mañana, pero bueno, ya, a la hora, pero bien. Tengo vida nocturna, chicos, no duermo, duermo en el día, trabajo en la noche, ¿por qué? Se puede grabar el video, ¿ya? Bueno, eh, ante todo, buenos días, espero que estén bien, espero que estén siguiendo las indicaciones de la cuarentena y compartan solamente siete días, bueno, para ver qué va a pasar, seguirán la cuarentena, no seguirán la cuarentena, bueno, qué se sabe, ¿no? Muchas cosas, ahora, hoy día, eh, bueno, como ya les dije anteriormente, era una sorpresita de ustedes, esto ya, ya se venía a venir, ya, eh, son los, los repasos, tipo, ¿no? Los repasos que tanto ustedes ansían, ¿no? Vamos a probar el nivel de academia, ¿no? Pero esta vez, me he bajado con, con el tiempo, vamos a ver, vamos a explicar primero, eh, cuál es el nuevo procedimiento, ya, eh, eh, como ustedes pueden ver aquí, estamos en el muro de Face, del Face, ¿no? De mi Face, ¿no? De mi Facebook, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, bien, aquí, tenemos, el cuadro de asistencia, ¿no? ¿Ves este cuadrado? La asistencia. Ya, aquí dice, asistencia de academia, 4 de mayo, o sea, hoy día, ya, acá está, academia, lunes, 4 de mayo, ¿no? Coloca tus datos, ¿no? Acá vas a colocar tus datos, tu asistencia, ya, ahora, ahora, mira, ya, vamos a hacer esto, ¿no? Hacemos clic acá, ya, y automáticamente nos va a guiar una página, ¿no? En esta página, ¿no? ¿Ya? Igual acá dice academia, lunes, 4 de mayo, acá está, vas a colocar, coloca tus datos, ¿no? Tenemos nombre y apellido completo, acá lo colocas, aquí, nombre completo, ¿no? Tenemos aquí, eh, apellidos completos, también lo vamos a mostrar, ¿ya? Luego tenemos aquí, eh, grado de estudio, lo colocas ahí, ¿no? Porque en la academia hay de cuarto, de quinto, de tercero, creo, por ahí, ¿no? Entonces, pero igual, me colocas aquí, ya, el grado. Luego de haber llenado esos tres datos, ya, llenase este, llenase este, llenase este, llenase este, vas a hacer clic aquí, haces clic aquí, ahí, chico, clic, ya, y vas a ver lo que va a pasar, mira. Hacemos clic, obviamente que hay que llenar los datos, ya, pero si haces clic aquí, y automáticamente tu asistencia me llega a mí, a mí me llega tu asistencia, ¿no? Y eso me sirve porque uno, la asistencia es muy importante, me dice que tú estás viendo el video, no, ¿no? Recuerden que no sabemos qué pasa con los demás compañeros. Yo en la academia más terminal tengo promedio de 15, 16 fijos, hay algunos que recién han venido esta semana, la semana pasada, las otras semanas están vacías, bueno, ¿ya? Eh, ya, entonces, eh, termina tu asistencia, lo mandas, hace clic acá, lo me lo mandas, y luego, eh, pasas aquí, ¿no? Aquí, esta parte de acá, ya, lo voy a decir un poquito más porque lo puedes ver bien, ah, aquí, hay dos rectángulos, vamos a ver, primero está, este, ya, rectángulo, y luego tenemos este otro rectángulo, son dos, ya, puedes ver acá, ¿no? Primero, segundo, esta es la primera parte, dice repaso academia parte 1, ya, repaso academia parte 2, ¿no? Este es el repaso para el elemento especial, ¿no? Lo que todos quieren y llaman, ¿no? Ahora, eh, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Yo también, mucha atención, ¿no? Nos ubicamos acá, en donde dice repaso academia parte 1, y hacemos clic, ¿no? Ahí, ya. Se va a llevar a esta página, no tengas miedo, calmate, tranquilo. En esta página dice repaso academia parte 1, ¿no? Acá dice saludos alumnos, aquí están listos para este gran primer desafío, pero que pongan todo, todo su esfuerzo y dedicación para este repaso del curso de Historia Universal, ¿no? Te he puesto, a ver, eh, uno, acá, en esto, eh, el tiempo es seis minutos, es mucho, pero, bueno, como es la primera vez, le estoy dando ese tiempo, ¿no? Eh, pero, eh, más adelante yo les voy a dar poco tiempo, luego, ese es la mitad del tiempo, son treinta preguntas, debería ser la mitad, es para marcar, no tienes nada que hacer, ¿no? En esta parte, hace clic aquí, para que la imagen sea grande a pantalla completa, porque tú necesitas verlo bien, ¿no? Y luego se va a dar, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver al próximo, ¿no? Ya hemos visto esto, ahora, hacemos clic aquí, ya, obviamente, va a salir una nueva pantalla, pero ya, va a estar completo, ¿no? Ahora que está completo, le hacemos clic aquí, ¿no? Y aquí, como puedes ver, aquí, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el tiempo, tiempo, que es de seis minutos, va bajando, Pero, tú tienes que llegar a cien puntos, tienes que llegar a cien puntos, una vez que llegas a cien puntos, repítelo nuevamente, repítelo, hasta que siempre te salgas, cuando siempre te salgan los cien puntos, que ya aprendiste los temas, ¿no? Y está listo para empezar, obviamente que, yo voy a coger las preguntas más buscadas, Y aquí, ¿no? Ahora, en esta parte de aquí, acá está la pregunta, ¿no? El servicio ambiental obligatorio espartano, era hasta, ¿ya? Y en este recuadro, en este recuadro que veis acá, Están las alternativas, ¿no? Que puede ser, este, 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 ahora, Tú tienes que hacer clic aquí, donde está el circulito, aquí, aquí, En este circulito, acá tienes que hacer clic, Según la alternativa que tú le hagas conveniente, haces clic, ¿no? Y luego de eso, una vez que haces clic, Te ubicas en este botoncito, siguiente, Y le haces clic, para pasar a la siguiente pregunta, Y así sucesivamente, ¿no? Como puedes ver aquí, Hay 27 preguntas, Recién hemos hecho, o estamos en la pregunta número 1, Hay 27, te voy a poner 30, No, puede ser muy difícil, mejor hay que quitarle a los pequeñitos, este, Entonces, vamos a empezar, ¿no? Como este es un video demostrativo, Yo voy a resolver las preguntas, a la chamba, rápidamente, ¿no? Porque el tiempo está pasando, ¿no? Mira, ya hemos perdido 2 minutos, ya, por la explicación, ¿no? ¿Y se invitaron a un regulatorio de Espartano en Atalos? Ah, está, Y, el principal presupuesto de la evolución, Basado en la... Marco, 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 Marcando, sigo marcando Marco 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 Leo, leo la pregunta y voy a marcar Leo, leo la pregunta y voy a marcar Leo, leo la pregunta y marco Leo, leo la pregunta y marco Siguiente 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 y así sucesivamente, ya jóvenes, te vas marcando todas las preguntas hasta llegar a la alternativa 27, la pregunta número 27, ya, te vas a lo marcar, te vas marcando, ya me empate, esta es la última, ya, marco, ya. Ya terminaste de marcar, ya, acá puedes ver tu tiempo, ya, ese es el tiempo que me faltó, que todavía me falta, ya, ahora, aquí, tienes que apretar este botón, aquí, hacerle clic acá para ver tu resultado, vamos a ver, ya, vamos a ver, siguiente. Ya, yo me olvidé marcar una pregunta, ya, me olvidé marcar una pregunta, obviamente que tú no te vas a olvidar, ahora, luego de eso, ya, aquí, va a aparecer esta pantalla, o sea, que lo voy a poner en otro color, aquí aparece esta pantalla, dice, has superado el porcentaje de aciertos para aprobar, no has superado, y después hay 8 puntos, que lo has hecho en 3 minutos y 58, pero tú necesitabas para aprobar 100 puntos, acá te dice también, ¿no? Has hecho 13 preguntas buenas y 14 preguntas malas, ¿no? Ahora, aquí tienes dos opciones, la primera opción es esta, para ver en qué estás equivocado, y la otra opción es hacerle clic aquí y volver a empezar el juego de nuevo, ¿no? Pero, obviamente, que ya sé que tú quieres ver en qué estás equivocado, ¿no? Entonces, vamos acá, toda la opción, ¿no? Entonces, aquí, el programa, la primera está bien, la segunda también está bien, la tercera también está bien, la cuarta está mal, bien, bien. ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? Este... Cuando ves aquí, esto que está acá, esto es de la computadora, mediante que se va a respetar, ¿no? Entonces, a seguirnos, ¿no? Siguiente, siguiente, y así vas a ver tú en qué te has equivocado, para que puedas, ahí, Resolver, ¿no? Ahora, si quieres, puedes volver a jugar, también, puedes volver a jugar, ¿no? Puedes jugar, igual, aparece aquí de nuevo, empieza a... Entonces, propaganda, obviamente, porque el programa es de paga, si... Si no quieres propaganda, tienes que pagarlo, ¿no? Si no, pero bueno, ustedes ya saben, ya, ahora si hay que ir aquí, y igual empieza el programa, ¿no? Esta es la primera parte, como dice acá, primera parte, ¿no? Cerramos esto, cerramos esto, estamos con el Face, y luego subimos acá, más, y voltamos aquí. Un poquito más, y luego subimos acá, ya, seguimos el paso, dos. A ver... Están cargando mis máquinas, están muy lentas, disculpen, chicos. Te moden, ¿verdad? Cerran... Ya está. Y acá lo veo, ¿no? Esta es la segunda parte, ¿no? Academia, parte 2. Ahora igual, hacemos clic aquí donde dice pantalla completa, nos salió de una pantalla con la pantalla completa y acá te dice, te pone las indicaciones, saludos alumnos, aquí estamos listos para este gran primer desafío, espero que pongan todo su esfuerzo y dedicación para este repaso del curso de historias universales. Ahora, como esto es para completar, solamente tienes dos oportunidades, dos intentos, te he puesto dos porque ya esta es tu primera vez, pero la próxima vez voy a poner solamente un intento nada más, vamos a empezar aquí, para empezar, a ver acá, vamos a empezar esta parte ya. Este lado son las oraciones, ya, y acá tienes que completar tú, ¿no? Y en este lado están las respuestas, aquí como puedes ver tú está el tiempo, ya, son los intentos, ya, y vamos a empezar, ¿no? A ver, a ver, dice ahí, mesopotamia, subí con acerca de ciertos de, a ver, y luego marcamos, si quieres puedes marcar por marcar, ¿no? Acá, pones acá, y ves, ves que tú marcas y se pone acá, ¿no? Ahora, si tú tienes alguna duda, dices, me equivoqué, no, profesor, quiero cambiarlo, ya, así que de acá, la suscripción, ¿no? Entonces, esto lo colocas acá, ¿ya ves? Igual acá, esto puedes cambiar por esto, ¿sí? Ya, más acá, tú lo puedes cambiar 100, ¿no? Sí, ahí no hay problema, ¿no? Ahora, ya, acá como puedes ver acá, cero intentos, cero de dos, ¿no? Ahora, ahora, una vez que termines, apretas aquí, y compruebas, ¿no? Acá, solamente has hecho dos buenas, nada más, y además están malas, ¿no? Como tienes un segundo intento, puedes sacarlo, lo sacas, porque tienes un segundo intento, ¿no? Y puedes ponerlo, ¿ya? Y este ya sería tu segundo intento, probar, ¿no? Automáticamente la máquina te dice cuál te hace equivocado, ¿no? Lo que está de color rojo es lo que tú pusiste, y lo que está de amarillo es lo que tú has vivido a hacer. Ahora, ahora, chicos, no me hagan captura de pantalla, ni traten de copiar las claves, porque el programa lo cambia todo. Por ejemplo, esta oración está acá, y la siguiente que tú vuelves a entrar, va a estar por acá, ¿no? Va a cambiar el orden de las preguntas y las respuestas, no sean tontos, no sean ingenios. Por ayudar a sus compañeros, no traten de perjudicar, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado, chicos, ¿no? Entonces, una vez que venga esto, ya hace clic si quieres volver a jugar, bien. Acá dice 29, 29, 30, ¿no? Ya, sales de acá, sales de acá, ya. Estamos aquí en la siguiente, ¿no? Yo te recomiendo que primero veas el video, ¿ya? Aunque ustedes en la juventud de ahora ya todo lo saben, todo lo que es referente a la máquina, ¿no? Entonces, chicos, espero que estés bien, espero que tomes esto con mucha seriedad. Esto no es cosa de juego, de nada, de vida. ¡Ay, ya lo sé ya! No, 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 no. Esto es algo serio, ¿no? Entonces, espero que estés bien, espero que sigas las indicaciones del gobierno. Y esperemos que esta pandemia termine rápido, ¿no? Bueno, eso fue todo, chicos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!